Hace no mucho tiempo se creía que el sistema de búsqueda que ofrecían empresas como Google, sería una de las pocas cosas que no sufriría los cambios que vienen con el tiempo. Esto debido a que no había una tecnología igual de sofisticada con la cual compararla y por lo tanto, se pensaba que Google era de lo máximo que se tenía por ofrecer. Pero con la llegada de la inteligencia artificial estos tiempos llegaron a su fin, desde que Microsoft dio a conocer su iniciativa de combinar dicha tecnología con su buscador estrella. Nos hemos limitado a ir por nuestras palomitas y disfrutar del espectáculo. Por primera vez en la historia Google y Microsoft se enfrentarían en lo que se ha llamado la guerra de las IA y aunque se sabía que era una batalla encarnizada, no se esperaba que tanto. Hace unas cuantas semanas OpenAI reveló su nuevo modelo de lenguaje con una nueva generación con la que pretende destronar a Google para siempre. Chuck GPT-4, más rápido, de mayor capacidad y nuevas funciones. Sin embargo, muchos no han podido evitar preguntarse si una actualización de este calibre está llegando demasiado pronto o si efectivamente Microsoft quiere acabar con Google. ¿Quieres saber la respuesta? Entonces suscríbete al canal y ponte cómodo porque esto es Chuck GPT-4, el plan maestro de Microsoft. El anuncio de Chuck GPT-4 vino acompañado de una nueva versión de prueba disponible para unos cuantos usuarios en los Estados Unidos. Y desde entonces, Internet se vio invadido por testimonios de todas las cosas increíbles que esta nueva versión tenía para ofrecer. Y como era de esperar, Google no se quedó de brazos cruzados. En solo cuestión de unos días decidió que ya era hora de lanzar su primer sistema de inteligencia artificial al mercado, conocido como BART, un modelo de lenguaje que comparte las mismas funciones que Chuck GPT, pero que fue diseñado con el único propósito de derrotarlo. Pero para su disgusto, Microsoft ya contaba con un as bajo la manga. Como prometió, integró la IA a Bing y ya en unas cuantas semanas le dio la capacidad de generar imágenes. Pero eso no es todo, le dio a Chuck GPT acceso directo al Internet y actualizó las herramientas Office y Adobe para que fueran compatibles con la inteligencia artificial e incluso está planeando financiar otra compañía similar a OpenAI. Y para acabar aún más la tumba de Google, empleados de Microsoft admitieron que Chuck GPT-4 está demostrando o mostrando signos de inteligencia general tan avanzada que no se esperaba ver hasta dentro de 20 años. Así que si te queda alguna duda, los planes de Microsoft y OpenAI son mucho más contundentes y cual titán colosal no se detendrá hasta ver cierta empresa destruida, hasta su cimiento. Así que sin preámbulos, pasemos a lo que realmente es importante. ¿Qué es Chuck GPT-4? Ahora que Chuck GPT ha dado el siguiente paso era de esperarse que muchas de sus funciones fueran mejoradas. Con Chuck GPT-4 el límite de palabras pasó de 3000 a 25000, permitiéndole al usuario tener un conocimiento más completo sobre cualquier tema. De igual forma, este modelo de lenguaje ahora es multifuncional, eso quiere decir que no solo entiende texto, sino también imágenes. Este es un punto muy interesante a tomar en cuenta, porque no solo puede leerla, sino también es capaz de interpretar y de escribir lo que hay en esta. Por ejemplo, Chuck GPT-4 puede ver lo que hay en tu refrigerador y generar una lista de comidas que puedes hacer. Del mismo modo, puede interpretar y solucionar problemas a través de fotografías y comprender el humor e incluso explicar por qué es divertido. Lo más sorprendente de todo, es que puede crear sitios web solo con mostrarle un dibujo pobremente realizado en un pedazo de papel, por lo que sobra decir que es mucho más inteligente en asuntos de lógica. He aquí un ejemplo de cómo Chuck GPT-3 y Chuck GPT-4 lidian con el mismo problema. El usuario escribe, si en una habitación hay 100 asesinos y tú matas a uno de ellos, ¿cuántos asesinos hay? Chuck GPT responde, Si habían 100 asesinos en la habitación y mataste a uno de ellos, ahora quedan 99. En cambio, Chuck GPT-4 respondería de esta manera. Usuario, si hay 500 asesinos en una habitación y tú matas a uno de ellos, ¿cuántos asesinos quedan? Chuck GPT-4 respondería. Es una pregunta capciosa. Asumiendo que los asesinos son personas que matan y tú asesinaste a uno de ellos, aún habrían 500 asesinos en la habitación si te contamos a ti ahora que has matado a alguien. A simple vista, parece que es una nueva versión a prueba de preguntas trampa. Así que este detalle resulta muy interesante. Cabe destacar que la habilidad de aprendizaje de esta tecnología también ha recibido una mejora, específicamente hablando de su capacidad para razonar. Como resultado, su desempeño ha mejorado significativamente, alcanzando el nivel de nuestro propio sentido común. La habilidad para razonar de esta máquina es tan avanzada que durante el periodo de prueba, incluso el equipo de OpenAI quedó asombrado. Aspectos que su antecesora es incapaz de hacer. De hecho, si colocáramos el margen de mejoras en una sola tabla, el bajo puntaje de Chuck GPT tiene mucho que envidiarle al perfecto 100 de Chuck GPT-4. Esta mejora en el procesamiento de la máquina terminó puliendo otro de sus aspectos más importantes. La veracidad de acuerdo con la empresa, Chuck GPT-4 tiene un 82% menos de probabilidades de proporcionar contenido falso, lo cual nos lleva al siguiente punto. Aproximadamente una semana después del lanzamiento público de Chuck GPT-4, un equipo de científicos de Microsoft publicó y lanzó un informe destacando que el sistema de IA está mostrando lo que en sus propias palabras describió como, destellos de inteligencia a nivel humano. Aquí hay algunas citas del informe. Demostramos que, más allá de su dominio de lenguaje, Chuck GPT-4 puede resolver tareas nuevas y difíciles que abarcan matemáticas, codificación, visión, medicina, derecho, psicología y mucho más, sin necesidad de ningún estímulo especial. Además, en todas estas tareas el rendimiento de Chuck GPT-4 es sorprendentemente cercano al rendimiento de nivel humano y a menudo supera ampliamente a modelos anteriores como Chuck GPT-3. Creemos que la inteligencia de Chuck GPT-4 señala un verdadero cambio para el paradigma en el campo de la informática y más allá. Dada la amplitud y la profundidad de las capacidades de esta IA, creemos que fácilmente podría ser visto como una versión temprana, aunque aún incompleta, de un sistema de inteligencia artificial con inteligencia humana. Si al igual que muchos tienen curiosidad sobre cómo el equipo de OpenAI logró este resultado, la verdad es que hay poca o nula información al respecto. Esto fue algo intencional de parte de Microsoft. En su informe de lanzamiento, los creadores afirman que esto se debe principalmente a dos razones, la competencia y la seguridad. Microsoft está ejerciendo mucha presión en ellos para que esta tecnología continúe oculta, lo cual es un gran cambio con respecto al lema original de OpenAI y básicamente lo opuesto a la norma con la que la industria actual maneja el mercado. Ahora parece que Microsoft está en modo de ataque y la guerra entre las IA parece estar en su máximo apogeo, puede haber algunos riesgos potenciales por delante, pero más adelante se hablará sobre ello. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte. ¿Chuck GPT-3 quedará en el olvido? Con todo lo que te acabo de mostrar, es posible que estés pensando que he estado usando Chuck GPT-3.5 como una herramienta obsoleta o a comparación de su nueva versión, pero nada más lejos de la realidad. Existe unas maneras de sacarle el máximo provecho a esta herramienta y eso es algo que muchas personas pasan por alto. Es por ello que algunos de los mejores ingenieros de IA han tenido la iniciativa de compartir algunos consejos para que Chuck GPT funcione mejor y es ese el programa que sirve para hacer y no pensar. Para un correcto funcionamiento, debes tener muy presente que una IA no es adivina. Necesitas de instrucciones claras, específicas y fáciles de seguir para que pueda darte lo que quieres. Una buena plantilla es comenzar dándole un objetivo específico. Una entrada vaga te dará una respuesta vaga, así que da un formato específico para la respuesta y luego da una lista de las cosas que debe evitar. No puedes darle a un trabajador instrucciones falsas y esperar que el resultado sea increíble. Primero, sé específico en lo que quieres. Imagina que GPT-3 es un niño de 5 años que necesita de instrucciones claras para obedecer tus órdenes. Personas que lo pusieron en práctica comenzaron a descubrir un sinnúmero de nuevas posibilidades que este modelo de IA aún tiene para ofrecer, mejorando significativamente en otros ámbitos la programación y la redacción de documentos. Por lo tanto, la respuesta es no. Chuck GPT aún ha dado su último aliento y le queda mucho más para ofrecer, lo cual nos lleva al siguiente punto. GPT-4. Realidad o ficción. Si bien la propuesta de GPT-4 suena demasiado buena para ser verdad, lo cierto es que todo lo que ofrece es verdadero. Un usuario pudo crear 5 microservicios para un nuevo producto en menos de 3 horas con la ayuda de este programa. Para ponerlo en contexto, el mismo servicio generalmente lleva a un desarrollador humano alrededor de 2 semanas y cobrar alrededor de 5.000 dólares, cantidad que ahora puede triplicar ganancias en esta plataforma. Otro usuario pudo crear una extensión de Google Chrome desde cero en cuestión de minutos. Pero, ¿sabías que una aplicación fue construida desde cero solo con GPT-4 y ya está disponible en Play Store? Sus capacidades para crear videojuegos también han mejorado drásticamente. Ahora puede crear juegos desde clásicos como la culebrita Tetris hasta prototipos 3D más avanzados como el Doom original. ¿Pero qué hay del ámbito creativo? GPT-4 también facilita la creación de contenido más sofisticado. Por ejemplo, el CEO de LinkedIn fue capaz de crear el primer libro generado por inteligencia artificial al combinar GPT-4 con otras herramientas de EA como Runway, Gen-1 y Boomi. Herramientas similares con las que se pueden realizar proyectos creativos como escribir el guión de una película, un libro e incluso un cortometraje. Pero lo más sorprendente ocurrió. Fue cuando un usuario le preguntó al sistema lo siguiente, tengo 100 dólares, ¿cómo puedo ganar la mayor cantidad de dinero posible? GPT-4 entonces actuó básicamente como el fundador de una empresa y hasta el momento que escribió el artículo, el usuario había ganado 15 dólares en cuatro días. De nada sirve negar que GPT-4 será una herramienta poderosa que dejará muchas cosas atrás y el esfuerzo y la dedicación de sus creadores que le han dedicado para hacerla alcanzar un nivel casi futurista en inteligencia y velocidad es algo que vale la pena aplaudir. En el siguiente video discutiremos las consecuencias que esto podría tener para la sociedad y las acciones que otras empresas podrían tener en su contra. Dinos qué es lo que opinas de GPT-4 en los comentarios y no te olvides de suscribirte.